Estefani, tú no entiendes que tengo mucho trabajo, no entiendes lo necesario que soy. Tú, no entiendes por la puerta. Mi amor, pero... ¡Ay, suéltame! Pero no te pongas así, mira. Juntos podemos buscar la solución. ¿Cuál solución, Luis? ¿No escuchaste al médico? No podrás tener un hijo nunca. Tu carrera, la empresa, es lo único que te importa a ti. Pues sí, así es. Por eso que ese niño no lo puedes tener. Mira, toma este dinero y haz lo que tengas que hacer. ¡Desaste de ese niño! Luis, déjeme felicitarlo. Tiene usted muy buenos resultados de auditoría en los últimos meses a nivel nacional. La empresa se ha posesionado entre las mejores y con muy buenos indicadores de gestión. Todo gracias a usted. No, eso es gracias a usted y a esta empresa por haber creído en mí y haberme dado la oportunidad de mostrar todo mi potencial. A ver, de ahora en adelante será el gerente general de Recursos Humanos. Tendrá una nueva oficina y su sueldo se ajustará a su nuevo cargo. Esperamos que siga trabajando con la misma mística y dedicación. Y así nos siga entregando excelentes resultados. Sí, jefe. Así será. Muchas gracias. Bueno, eso es todo. Puede bien. Stephanie, ¿cómo está? ¿Cómo le fue en su día de trabajo? Bien. Estuvo un poco pesado, pero logré al fin terminarlo todo. Ah, por cierto, felicidades por tu nuevo cargo. Ah, bueno, muchas gracias. ¿Y ya se va a su casa? Sí. ¿Ven y la llevo? Y así podemos pasar por algo de tomar, ya sabes, para desestresarnos, despejar la mente. ¿Qué le parece? Está bien, me parece una buena idea. Entonces vamos. Claro. Gracias. Me gusta mucho venir a este lugar, alejado de todo, no hay ruido. Uno puede desestresarse. Sí, es muy bonito este lugar y también la vista es muy hermosa. Sí, así es. Estoy muy contento. Me siento afortunado de haber estado en el lugar correcto y en el momento correcto, porque me permitió conocerte a ti. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? En serio, gracias. Ya no me digas esas cosas porque me vas a hacer sonrojar. Pues aprovechame. Soy completamente capaz de enamorarme. ¿Tú crees? Y sabes que también creo que es una pena desperdiciar este lugar. Hey, hey, Luis. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Y cómo te va con la nueva princesa? ¿Ya te la comiste? ¿Ya te la besaste? ¡Shh! Silencio. Recuerda que aquí en esta empresa no se permiten esas relaciones. Hay que ser discretos. Picarón. Bueno, tú tranquilo que tu secreto. Estás salvo conmigo. Yo. Bueno. Hola, mi amor. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? Ahora no. Tengo mucho trabajo, entiende. Mi amor, pero al menos me puedes ir a dejar esta noche a mi casa. Esta noche no. Tengo un compromiso. De pronto mañana yo te llamo, ¿sí? ¿Por qué mejor no me haces un favor y llevas estas carpetas a recepción? Ay, pero Luis, está bien. Entonces, hasta mañana. Al menos dame un abracito. Stephanie, alguien puede entrar por esa puerta. Yo no quiero espectáculos en esta oficina. Pues, le puse el seguro. Stephanie, tú no entiendes que tengo mucho trabajo. No entiende lo interesado que estoy. Tú... Le puse el seguro a la puerta. Ajá. Luis. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, ¿qué pasa con Steffi? ¿Todo bien con ella? Ya pasó de todo. Y me está aburriendo. Pero la verdad es que sí me gusta mucho. Amigo, ten cuidado. Los jefes se pueden enterar. Lo digo porque ya escucho rumores en los pasillos. ¿En serio? Sí. Yo solo te lo digo. Puede salir perjudicado. Así que, piénsatelo muy bien. La chica o tu puesto de trabajo. No. Ella no me va a dar ningún problema en el trabajo. Bueno, suerte con eso. Yo me voy a trabajar, amigo. Y ustedes, ¿por qué no están en sus labores? Vayan a ocuparse que ya es tarde. Y tú también, Steffani. A tus labores. ¿Y tú qué miras? Ve a limpiar los baños. Sí, señor. Con permiso. Ay, no puede ser. ¿Y ahora qué voy a hacer? Tengo que decirle a Luisa. Luis, tenemos que hablar. Estefani, te he dicho muchas veces que aquí no. Es algo importante y urgente. A ver, ¿qué quieres? ¿Qué pasa? Luis, estoy embarazada. ¿Qué? ¿Cómo que embarazada? ¿De qué hablas? Sí, me acabo de hacer la prueba y salió positivo. ¿Qué tiempo tienes? Estefani, ¿cómo pudiste? Eres muy responsable. Somos responsables los dos en esto. ¿De qué hablas, mira? Tú a mí no me vas a frenar mi vida. Ni mi carrera con un mocoso. ¿Me entendiste? Luis, ¿cómo puedes expresarte así de nuestro hijo? Es el fruto de nuestro amor. ¿Y qué amor, ni qué nada? Mira, aquí no podemos seguir hablando de esto. Te veo al aire en el parque. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, Estefani, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Cómo que qué voy a hacer? Luis, es nuestro hijo. ¿Nuestro? No. Ese es tu problema. Así que resuelve tú. ¿Pero qué dices, Luis? Pero nada, escúchame muy bien, Estefani. Tú a mí no me vas a venir a frenar la vida. Tengo una carrera exitosa y soy un hombre libre. Tu carrera, la empresa, es lo único que te importa a ti. Pues sí, así es. Por eso que ese niño no lo puedes tener. Mira, toma este dinero y haz lo que tengas que hacer. Deshazte de ese niño. Pues tú no me vas a venir a decir a mí qué es lo que tengo que hacer. Toma. Mira, Estefani, escúchame muy bien. Tú a mí no me vuelvas a ver la cara ni a decirme la palabra porque te va a ir muy mal. Te voy a hacer la vida imposible hasta que te largues. Pues no me importa y no te tengo miedo. Pues piénsatelo muy bien. Piénsatelo. Señorita, señorita, ¿qué le pasa? ¿Por qué está llorando? Lloro porque todos los hombres son iguales. Solo nos quieren cuando nos ven bonitas todo y son caballerosos. Pero cuando a uno se les necesita, cogen y se van, te abandonan. Señorita, no quiero llevarle la contraria, pero está muy equivocada. No todos somos iguales. Yo soy de esa clase de hombres con quien puede encontrar en las buenas y en las malas. Gracias, Pedro. Usted es muy amable. Señorita, yo haría cualquier cosa por usted. Muy buenos días. Le traje esto para que desayune. ¿En serio es para mí? Sí. Ay, muchas gracias. Eres tan linda. ¡Estefany! Pasa a mi oficina. Enseguida voy, señor. Y usted, a trabajar. Hasta luego. Dígame, señor. Entonces, Estefany, ¿me vas a decir qué te traes con el barretero ese, ah? Ese es asunto mío, no el de usted. Mira, Estefany, tú eres mía y de nadie más, ¿ok? A mí no me vas a dejar. ¿Tuya? Hace dos semanas no decías eso. Yo soy una mujer libre y puedo salir con quien a mí se me dé la gana. O sea que tú me vas a cambiar a mí por el barrendero ese, el barrendero limpiador de baños. ¿Vas a cambiarme que soy el gerente de recursos humanos por esa basura? Pues barrendero y todo. Es mil veces mejor persona que tú. No, Estefany, tú a mí no me vas a hacer eso. Yo no voy a tener que soportar el hecho de verte aquí en esta empresa con ese barrendero. Primero te me largas de aquí. Pues mira, sí, me voy, renuncio. Y Pedro también lo hará. Ah, y para tu información, no me deshice de mi bebé. ¿Qué? Estefany, tú sabes muy bien que no puedes tenerlo. Ah, con razón. No, ahora todo tiene sentido. Mientras estabas conmigo te revolcabas con el barrendero ese, ¿verdad? Ese bebé no es mío. Qué desagradable que eres. Eres... No te atrevas a ofenderme porque no te lo voy a permitir. Aquí, el único miserable y poco hombre eres tú. ¡Cobarde! ¡Cobarde! Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctora. Aquí están los resultados de los análisis que se realizó. Y dígame, doctora, ¿qué dicen los análisis? ¿Por qué no hemos podido tener un hijo? Sí, doctora, explíquenos, por favor. Verá, señor Luis. En los últimos años, usted padece de una enfermedad que no produce la cantidad suficiente de espermatozoides. Con lo cual, pues, no podrá tener hijos. Doctora, pero... ¿No habrá algo que se pueda hacer? Lo siento, pero no se puede hacer nada. ¡Ay! Mi amor, pero... ¡Ay, suéltame! Pero no te pongas así, mira. Juntos podemos buscar la solución. ¿Cuál solución, Luis? ¿No escuchaste al médico? No podrás tener un hijo nunca. Quizás antes sí. Pero ahora no. Mejor me largo de aquí. Mi amor, pero... No me hagas esto. Yo, al igual que tú, también tengo la ilusión de ser padre y formar una familia. Luis, yo ya tengo a alguien más. Alguien que sí me podrá dar un hijo. Alguien completo. No un viejo inútil como tú. Que ya no me sirve para nada. Ni para darme un hijo. ¿Qué será de la vida de Estefi y el hijo que ella iba a tener? Es mi hijo. Y yo lo negué. Si es así, ese es y será mi único hijo. Yo tengo que ir a verlo. Tengo que ir a buscarla. Tiffany, ¿cómo estás? ¿Tú qué haces aquí? Mamita, ¿quién es? He venido a verte a ti. Y a... Pero... Si es igual a mí cuando era niño. Mi amor, ve a jugar con tus juguetes, ¿sí? ¿Tú qué haces aquí? ¿Por qué vienes a buscarme? Mi hijo y yo no necesitamos de alguien como tú. Estefany, yo he venido a pedirte perdón. Y que me dejes conocer al niño, acercarme a él. No. Gracias a Dios he podido salir adelante, con mucho o poco. Pero le he dado todo lo que mi hijo necesita. Pero Estefany, yo... ¿Yo qué? Así es. Mi hijo está creciendo al lado de alguien que, aunque no es su padre biológico, le ha dado todo lo que él necesita. Y ha tenido el valor de amarlo como un padre verdadero. Y las ganas de salir adelante juntos. Tanto como Pedro y yo, ahora somos una familia muy feliz. Así que ya lo sabes. Ahora te pido que te vayas de mi casa, por favor. Adiós. Un hijo es una bendición. Y está por encima de cualquier cosa. Es un acto cobarde el negar a tu hijo. Al hacerlo, te desvalorizas tú mismo. Y no podrás recuperar el tiempo perdido.